Cristóbal Arias Solís y representantes del sector salud convinieron la necesidad de fortalecer el sistema de salud pública para que Michoacán pueda elevar la calidad de vida de las y los michoacanos mediante una profunda reforma al sistema público del Estado. Así que hubo establecido una reunión celebrada entre el candidato a la Fuerza por México a la gubernatura y personal del área de salud del Estado, entre quienes se encontraban el médico Oscar Alejandro Zacarías Cárdenas, secretario general de la Delegación 36, Blanca Robles, así como representantes sindicales, personal médico de enfermería, trabajadores sociales y psicólogos, quienes plantearon un diagnóstico de la problemática que se vive en las instituciones públicas de esta materia. Acompañado de su esposa María Ortega Ramírez, el aspirante del Partido Rosa y los trabajadores del sector salud, en su mayoría mujeres, criticaron la disminución presupuestaria para este ramo, que al decir de Arias Solís y los representantes debería ser una prioridad para el gobierno. Informe para el 113, Javier Magaña.